Prende una seca, estoy ready pa' janguear Estoy buscando una nena que hoy la quiera zambiar Yo estoy puesto pa' quedar, ella puesta pa' beber Después del boliche sé lo que va a suceder Y en el baile, con tu amiga está bailando en el aire Esa noche yo quiero que la pasemos bien, olvídate de él Solo ven, bebé, solo ven, ven, ven Mami, que en la pieza pagamos los foquitos A mí tú totito me pones bien loquito El panty me lo quito, te voy a mostrar lo que sé dar con un turrito Así que ven, mami, que en la pieza pagamos los foquitos Es que tú totito me pones loquito El panty me lo quito, te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Hoy en el teló, te lo pongo y mañana te lo sas Se lo hago despacito y se pone mismo sano Algo tasa a tasa, cada cual es su casa Mami, si quieres repetir a gente a mi guasa Ninguno que te hace toser, no soy un churro pero a ti te acorre torcer Conozco todas tus debilidades, tú mi habilidades Sabes que no es la única porque la digo a mí como le abre los paraguas Porque ahora no llueve en la diabla Pero sos peligrosa con tus labios Yo sé que quieres conocer el placer Ver, ver, para creer, me dijo y le dije solo ven Ven, mami, que en la pieza pagamos los foquitos A mí tú totito me pones bien loquito El panty me lo quito, te voy a mostrar lo que sé dar con un turrito Así que ven, mami, que en la pieza pagamos los foquitos Es que tú totito me pones loquito El panty me lo quito, te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito que te va a poner en la cama a los gritos Ella me dice que lo quiere sentir Que no puede parar de quemir Tranqui que yo voy por ti Porque hoy será mi Julieta y yo soy tu Romeo Esa noche cumpliré todo tu deseo Olvídate aquel feo Pero si a la mecha te quiere subir Baby, si subí a la mecha lo siento Te voy a hacer el amor en el asiento Tu novio durmió en la siesta, lo lamento No va a comparar un BMW con un Beto, con mi cuatrocientos Así que ven, mami, que en la pieza pagamos los foquitos A mí tú totito me pones bien loquito El panty me lo quito, te voy a mostrar lo que sé dar con un turrito Así que ven, mami, que en la pieza pagamos los foquitos Es que tú totito me pones loquito El panty me lo quito, te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Un turrito que te va a poner en la cama a lo grito Ven, 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 botana, rompiendo Al lleno El panty me lo quito, te voy a enseñar lo que sabe ser un turrito Gracias por ver el video